El Evangelio de San Juan Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, hoy su pueblo se unirá, su misión alcanzará, Cristo ya viene, ya viene por mí. Cristo está llamando a hombres y mujeres empeñados a luchar por la verdad, que no te van predicar el Evangelio por la gracia y el poder del Salvador. Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, hoy su pueblo se unirá, su misión alcanzará, Cristo ya viene, ya viene por mí. Es Jesús que ha transformado hoy mi vida y me ha dado el gozo de su salvación. Cantaré eternamente su grandeza, mostraré al mundo el amor de Dios. Cristo ya viene, Cristo ya viene, ya viene por mí. Cristo ya viene, ya viene por mí. Amén.